hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact en primer lugar me gustaría desearles a todos un feliz año nuevo que este 2021 esté lleno de éxitos y buena vibra para todos y también que mejore bastante la situación mundial puesto que en el 2020 fue algo complicado pero bueno hay que tener esperanza en que tendremos un futuro mejor así que bueno chicos me gustaría comenzar este vídeo justamente con esta curiosidad que yo no la conocía así que por eso he decidido traérselas he sacado del twitter de Hikaru Genshin Impact su tweet estará en la descripción por si quieren ir a verlo ella nos dice que si es que haces una tirada desde el móvil y la compartes nos darán 50 protogemas yo no lo sabía la verdad justamente yo juego desde pc pero también tengo un móvil que soporta el juego es por eso que próximamente estaré realizando esto para ganarme las 50 protogemas que no vienen nada mal y eso chicos decirles que solamente se puede realizar una vez la primera vez lo pueden compartir por twitter y ya les darán 50 protogemas automáticamente no les llegará ningún correo ni nada sino que se le recargarán automáticamente a sus protogemas y ahora pasamos con la tire list que justamente es sacado de la página de Genshin.gg para poder ver los personajes que comienzan el año siendo los más fuertes y los más débiles decirles también que esta tire list se actualiza cada semana es decir los mismos personajes que terminaron el año siendo los más fuertes más débiles lo comienzan de la misma manera estaremos viendo cada uno de los rangos para ir viendo cada uno de los personajes también podemos ver aquí algunos detalles como las constelaciones y los roles que pueden desempeñar y yo le también les iré dando mis opiniones acerca de cada uno de los personajes y el rango que ocupa para ver si es que coincido o no coincido con esta página y también me gustaría saber sus opiniones en la cajita de comentarios entonces bueno chicos comenzamos en el último de los rangos del rango de aquí tenemos a amber que nos dice que es una sub DPS y bueno esto sí tiene bastante razón puesto que amber no se encuentra en el meta y la verdad es que no muchas personas la ocupan sin embargo en la comunidad china yo he visto bastantes vídeos en los que la ocupan en especial para el abismo yo también la ocupado de esta manera puesto que no tengo otra que la parte de filch y a veces si se necesita golpear a los enemigos en especial los más grandes en los puntos débiles para poder en noquearlos y poder atacarlos tranquilamente solo en esos casos he visto que sea útil amber espero que en un futuro mejor yo decida darle algún buff para que pueda entrar en el meta en el rango se tenemos también acá ella lisa y bueno yo creo que sí está bastante tiene bastante sentido que estén en este rango aunque también decirles que acá ella se ha visto bastante bastante potenciado con el nuevo set de artefactos crío y lisa la verdad es que la comunidad china también la usa bastante yo la verdad es que me estoy planteando bastante subir acá a ella y a lisa no los uso mucho la verdad es que siempre los mando de expedición aunque ahora ya se puede utilizar los personajes a pesar de mandarlos de expedición sin embargo no 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 los uso tanto puesto que tengo otros personajes que están más altos en este rango justamente y es por eso que no no les veo tanta la utilidad sin embargo he visto que son unas muy buenas opciones espero que también les puedan dar tal vez algún buff en un futuro mijoyo para hacerlos entrar más en el meta en cuanto a noel la verdad es que no ha coincido para nada yo la pondría sinceramente en una b ya que es muy 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 útil además de eso el elemento geo en sí será buffeado en un futuro así que definitivamente creo que noel subirá en este en este ranking y eso chicos en sí noel es de verdad o sea es el healer de mi segundo o mi primer equipo dependiendo del piso del abismo también la uso bastante para pelear contra los jefes semanales así que bueno espero que suba en el rango en un futuro en cuanto al viajero a nemo y geo la verdad es que sí yo creo que definitivamente están bien en este rango no hay tanta utilidad para ellos en especial si tienen otros personajes del mismo elemento considero que está bastante débil sin embargo espero que en un futuro cuando salgan las nuevas zonas y el viajero pueda tener más de los elementos suba de ranking y también o sea lo que no sé esto es algo que yo tal vez esperaría no sé si es que se haya hecho alguna vez en algún cachapón parecido a esto pero esperaría que mi joyo agregara tal vez alguna función de poder cambiar el elemento del viajero en combate eso sería algo que lo potenciaría demasiado creo que lo haría subir en el rango hasta el primero de los rangos e incluso ser el mejor personaje del juego ya que sería algo único del viajero pero bueno esto no sé la verdad es que se llega a dar en alguna ocasión sería algo maravilloso sin embargo no creo que se llegue a dar en el rango b tenemos a bárbara que la verdad es que tampoco coincido yo la pondría tal vez en el rango a puesto que es bastante útil además de eso creo que es un personaje bastante fácil de conseguir si es que llevan jugando desde el comienzo del juego tendrían que tener a bárbara mínimo con su primera constelación es decir que no sé o sea yo creo que nadie o bueno si es que no jugaron desde el principio del juego si la pueden tener a constelación 0 además de eso con una constelación 6 aunque bueno aquí nos dice constelación 0 en ese caso sí sí creo que estaría en este rango pero si la tiene con su constelación 6 definitivamente bárbara se ve demasiado potenciada en cuanto a beidu nos dice que su constelación 4 en el en el rango b bueno en esta ocasión no puedo opinar mucho puesto que no no cuento con beidu la verdad es que en sí en los equipos que he visto en especial para realizar el abismo no no la veo muy fuerte tal vez no está dentro del meta tanto es por eso que está en este rango en cuanto a chongyun la verdad es que su constelación 0 si considero que sí está bien aunque con el nuevo set de artefactos también lo subiría por lo menos un rango más a rango a y bueno chicos la verdad es que a chongyun siempre lo he usado desde el comienzo desde los primeros personajes que conseguí actualmente incluso lo tengo con su sexta constelación así que bueno con su sexta constelación la verdad es que revienta bastante incluso ha estado farmeándole su set de artefactos crío y la verdad es que mejora bastante es decir si es que tienen a chongyun a un buen nivel tienen pueden farmear el nuevo set de artefactos yo se lo recomendaría bastante en cuanto a sacarosa con su constelación 1 la verdad es que no sé por qué la pondrían así si es que sacarosa está bastante fuerte en el meta lo pondría por lo menos un rango más arriba pero bueno no sé o sea depende aunque también viendo los personajes que están en el rango de arriba se entiende un poco puesto que los personajes de más arriba están mucho más fuertes que sacarosa en cuanto a sin ya en su constelación 2 creo que se da el mismo caso ya que sin ya no bueno vendría a ser más como un aquí lo ponen como un dps principal si lo llevamos en ese rol creo que hay muchos mejores personajes para desempeñarse en ese mismo rol aunque con su constelación 2 la verdad es que sin ya en sí revienta bastante yo casi al terminar el banner de sunday pude conseguir su constelación 2 y la he estado probando un poco y la verdad es que si mejora bastante 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 tiene un crítico de 100% como sabemos que es su constelación 2 en el rango a tenemos también a diona que la verdad no puedo opinar respecto a esto puesto que no no pude conseguirla en cuanto a field si coincido completamente en el rango a incluso la pondría en rango es es que ya la tienen con constelación 1 puesto que es de los el mejor support del juego aparte de eso si es que empezaron a jugar desde el principio del juego creo que ya deberían tener a field si incluso con su primera constelación entonces eso chicos la verdad es que field si de verdad creo que es el mejor support del juego así que yo lo subiría a rango es aunque en su constelación 0 si considero que se debería quedar en rango a en cuanto a jim tampoco puedo opinar la verdad es que no la tengo sin embargo se ve bastante bien la verdad es que hay webs muy buenas para ella en las que hace bastante bastante daño que king yo la tengo la verdad es que es mi carry principal es mi adoración creo que es mi personaje bueno no es mi personaje favorito si no es el personaje al que más cariño le tengo porque ha sido mi primer 5 estrellas ha cargado a mi equipo en el abismo no 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 hubiera sido la misma experiencia de juego si no hubiera sacado aquí y es sólo por eso por ese sentimiento lo pondría en rango ese aparte de eso la verdad es que o sea que king siempre o sea contra cualquier enemigo siempre ha rendido bien incluso para romper los escudos de los magos del abismo sin tener los que se necesita es decir por ejemplo sin tener un personaje de elemento hidro para romper el escudo de elemento piro que quien lo puede hacer puesto que el elemento electro puede realizar ese trabajo sin embargo se demora un poco más es por eso que yo pondría que aquí en rango ese en cuanto a ninguna con su primera constelación la verdad es que ninguna está bastante fuerte en el meta creo que la única razón por la que está en rango a es porque los personajes de aquí de del rango ese se desempeñan un poco mejor que ella sin embargo es muy buena personaje también al igual que re hizo en el mismo caso re hizo la constelación 4 la constelación 4 la verdad es que la rompe el mejor dps de daño físico sin embargo viendo los personajes de de aquí del rango ese se entiende porque lo ponen en el rango a y también tenemos a sean lee en su constelación 1 yo uso bastante sean lee incluso la tengo con la constelación 1 la verdad es que le he visto fuerte aunque no le he visto tan fuerte como para estar en este rango y yo la verdad es que tal vez si coincidiría en que sea de rango a aunque estaría tirando un poco más para abajo en cuanto a son lee bueno ya sabemos que son lee ha recibido un primer bus y también recibirá otros bus en el futuro están trabajando en la beta cerrada de la versión 1.3 creo que con eso incluso llegaría a ser estar en el rango ese puesto que lo van a bufiar de una manera brutal van a hacerlo un muy buen support y bueno chicos ahora si pasamos al mejor de los rangos a los mejores personajes que empiezan el año siendo los mejores tenemos a bennet en su constelación 1 si definitivamente es uno de los más fuertes y lo he visto en todos los equipos posibles para el abismo para dominios incluso si haces cooperativo en dominios siempre hay un bennet o sea está está bastante fuerte de verdad de los mejores de look definitivamente también es de los mejores dps del juego tal vez el mejor para algunos y lo mismo de verdad de los mejores dps mona que si igualmente el diseño del personaje también agrada está bastante fuerte se pueden hacer bastantes combos elementales así que definitivamente merece estar aquí el kiki de lo mismo la mejor hill del juego desempeña el rol como ninguna otra así que definitivamente tartaglia también está bastante fuerte yo me arrepiento de no haber tirado en su banner porque estaba esperando al banner de son lee sin embargo hubiera tirado definitivamente por él se hubiera sabido todo el problema que iba a ver con son y porque actualmente está bastante bastante fuerte está creo que en todos los equipos para el abismo 20 en utilidad de verdad para poder agrupar a todos los personajes es bastante bueno tiene un daño decente también y para también depende un poco como le realicen la build pero está bastante bastante fuerte se puede hacer se puede reunir a los enemigos de una manera bastante fácil si tienes un 20 la verdad es que se te hace bastante sencillo el abismo sin yo también ha sido bastante bastante mejorado tiene bastante cabida en los equipos en especial para hacer reacciones elementales así que sin lugar a duda merece estar en este rango ese y albedo que ha sido la gran sorpresa de todos la verdad es que como como sub dps hace un muy buen trabajo y tiene una buena sinergia con los demás puesto que a diferencia de lo que fue son lee su flor no afecta la movilidad o los ataques no estorban si aparte de que tiene un daño decente y la verdad es que las cinemáticas también están bastante buenas así que sin lugar a dudas en un rango ese bastante merecido en esta ocasión creo que mi joya ha sacado un muy buen personaje y también esperemos a que sea lo mismo con gaño que sea bastante buena y bueno chicos hasta aquí este vídeo espero que lo hayan disfrutado como les digo me pueden dejar todas sus opiniones en la cajita de comentarios les quisiera invitar a suscribirse al canal por si aún no lo están porque eso la verdad es que me ayudan muchísimo también les recuerdo darle like al vídeo y por último les invito a nuestro servidor de discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo vídeo